Hola gente, bienvenidos a las cosas de Raúl. Hoy un video diferente, voy a empezar con una serie de parte de mi cambio físico, donde voy a mostrar videos de cosas que estoy haciendo en cuanto al ejercicio físico. Como ejercicio físico, para realizar este cambio de estilo de vida, elegí un ejercicio que se llama calistenia, que ahora está muy de moda. Yo ya lo hacía hace muchos años, cuando no sabía cómo se llamaba. Luego lamentablemente, por circunstancias de la vida, dejé de hacerlo. Y ahora vuelvo un poquito a esto. Me costó muchísimo, ¿por qué? Porque tengo 45 años, porque he tenido sobrepeso importante, cuando empecé tenía más de 100 kilos encima, ahora estoy un poco menos, pero todavía tengo sobrepeso. Y porque lamentablemente toda la información que hay por ahí, ninguna está destinada a gente con esta problemática, digamos, mayores de edad, avanzaditos, digamos, maduros, y con sobrepeso. Entonces, claro, uno mira los videos en YouTube o tal, y ve jóvenes, delgados, atléticos, haciendo locuras en las barras. Y bueno, es un poco complicado. Entonces, bueno, ¿en qué se basa la calistenia? La calistenia es un ejercicio que básicamente es un tipo de gimnasia, digamos, adaptada al peso corporal, a un ejercicio funcional. Y además, que no necesitamos gran cosa, lo podemos hacer en cualquier sitio, en el suelo, por una barra si tenemos, si no tenemos, hay siempre opciones y hay variaciones de ejercicios que podemos hacer con absolutamente nada, o con una silla, o con una cama, o con cualquier cosa. Entonces, la calistenia me brindaba a mí la posibilidad de hacer un ejercicio que desarrolle masa muscular, cosa que busco porque da, porque necesito masa muscular, porque la masa muscular nos asegura un metabolismo mayor, mantenernos en nuestro peso una vez que bajemos, nos asegura unos buenos niveles hormonales y nos asegura una mejor vida, básicamente. Y por masa muscular no hablo de estar hiperintrofiado como estos monstruos, ¿no? Eso tampoco es saludable. Hablo de masa muscular en un cuerpo atlético musculado y saludable. La calistenia básicamente tiene tres pilares, tres ejercicios pilares y variaciones de estos tres ejercicios. Uno son las flexiones o las artijas, ¿vale? Ya, lo que me sigue por mi cara, me han visto hacerlas en algún video de Instagram. Otro ejercicio que sigue son los fondos, ¿verdad? Que son para los tríceps, que los podemos hacer en banco, los podemos hacer en unas paralelas, los podemos hacer de varias formas. Ya lo veremos en otro ejercicio. Y el otro principal, digamos, son las dominadas, ¿verdad? Subir a la barra. Este es el que lo voy a hablar el día de hoy, que es el que más me ha costado. O sea, las flexiones, hoy por hoy hago 40, 50 flexiones sin ningún tipo de problema. Hago variaciones de flexiones con agarre amplio, con agarre más estrecho, y no tengo realmente problema. Al principio tuve, tuve que ir haciendo progresiones, empecé con flexiones a gran altura, después fui bajando, se lo voy a mostrar ya cuando haga un video de flexiones, pero hoy voy a hablar de dominadas. Las dominadas, lo debemos dejar más o menos para último. Cuando yo vi que ya estaba agarrando fuerza, digamos, en los ejercicios, decidí empezar a apoyar con la dominada. Lo que me pasó fue lo siguiente. Me colgué la barra, cuando traté de ir para arriba no pasó nada. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente porque mis músculos no están acostumbrados al movimiento, no estamos acostumbrados a estar colgados de nada, lamentablemente. Esto es algo que hay que acostumbrarse, el agarre, no tenemos fuerza en los antebrazos y además tengo un peso importante que les pasa hacia arriba. Lo que igual quiere decir, en ese momento yo pesaba 95 kilos más o menos, lo cual quiere decir que cada mano mía tiene que levantar 47 kilos y medio, o sea, no es una cifra menor. Entonces, ¿cómo empezar y cómo conseguí mi primera dominada? Bueno, lo primero que hice fue, tengo la barra instalada aquí en un sector de la casa y en vez de decir hoy es lunes, voy a entrenar, no, yo el lunes, miércoles y viernes hago una rutina de cuerpo completo, la cual no incluyo nada por el momento, pero todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cuando pasaba por la barra trataba de colgarme y aguantar colgado. ¿Cuánto? Lo máximo que pueda, ¿vale? Al principio 3, 4, 5, 6 segundos, después 10, 12, 15, hasta que logremos estar colgados aproximadamente 30, 40 segundos sin problema, sin caernos de la barra, ¿eh? Como ve ahora. Eso fue lo primero, ¿vale? Colgarse, colgarse, colgarse y lo hacía de continuo, lo hacía a cada rato, ponle tú, no sé, vas a tomar a la cocina un vaso de agua, te colgás, y cuando volvés por otro vaso de agua, cuando tenés más ganas de tomar agua, venís y te colgás. Y así de esa forma, al cabo del día, al respecto te colgaste 7 u 8 veces y lograste un volumen y vas a muy rápido progresar. Yo no sé si esto existe, debe tener un nombre seguro que exista y debe ser algún método, pero yo salgo con una conclusión que saqué solo y me encantó porque realmente vi un progreso muy rápido. Una vez que nos podamos colgar, podemos empezar a hacer lo que se llama la retracción escapular. Entonces nos colgamos, tiramos para arriba. Esto es lo que son. Nos colgamos, tiramos para arriba. Colgamos, tiramos para arriba y así. ¿Cuánto? Hasta que pueda ser 10 más o menos y me sienta cómodo. 10 para arriba. O sea, podemos poner un banquito, podemos poner, yo lo que hice, yo tengo la barra prácticamente a la altura de mis brazos. Acá estoy parado, con la cámara es imposible, me lo enfocaré, pero estoy parado y llego a la barra sin ningún, mucho problema. Entonces, de acá es fácil irme para arriba porque no estoy totalmente colgado. Para colgarme lo que hago es levantar un poquito los pies, pero es un poquito de nada y ya estoy colgado. Entonces eso me facilita mucho la tarea. Si no pongo un banquito, la idea es que llegue a la barra, incluso puedo estar un poquito más levantado, cosa de que ya tenga parte del recorrido hecho, sobre todo si es al principio. Vale, entonces ahí lo que tengo que tratar es de, primero que nada, hay distinto tipo de agarre, perdón. Bueno, primero que nada hay distinto tipo de agarre. Yo puedo agarrarme así, de la barra, con las manos hacia adelante, digamos, que eso se llama agarre supino. Puedo agarrarme así, con las manos del otro lado, que eso se llama agarre prono. Y bueno, hay un agarre neutro también, pero esta barra no lo tiene, que sería agarrarse así. Hay una barra que tiene como dos ganchitos aquí, y uno se puede agarrar así. El agarre neutro es muy bueno, de hecho, yo el agarre neutro lo hacía en la plaza, cuando iba con mis hijos al fútbol, en el arco del fútbol, que tenía dos fierritos acá arriba, y realmente era mucho más simple que con el agarre prono o con el agarre supino. Bueno, no sé, eso ya, si realmente es más simple. Pero el agarre supino sí que es más simple, entonces para empezar, para tratar de subir, el agarre supino yo creo que es lo mejor, por lo menos a mí es lo que más me sirvió. Entonces, ¿qué pasa? Me agarro el supino y lo que voy a hacer es darme un salto y tratar de llegar lo más arriba posible, ojalá por encima de la barra. Si llego, me quedo, trato de quedarme lo que pueda, y si bajo, bajo lo más controlado y espacio posible. Eso se llama hacer la negativa del ejercicio. Y en la fase negativa, increíblemente, se desarrolla muchísima fuerza. Entonces, si yo hago varias negativas del ejercicio, lo que logro después es que esos músculos que están implicados en la dominada, agarren más fuerza. Los agarres también van a variar los músculos que voy a usar. O sea, en realidad uso siempre los mismos músculos, perdón. Lo que va a variar es la intensidad que le doy a los grupos musculares. Por ejemplo, en el agarre supino va a tener más importancia el bíceps, por ejemplo, que en el agarre prono. Y en el agarre prono va a tener más importancia el trapecio que en el agarre supino. También en el agarre supino participa un poco más el pectoral que en el agarre prono. Y en el agarre prono participa un poco más el supraspinoso, que es un músculo grande de la espalda, que en el agarre supino. O sea, los mismos grupos musculares van a trabajar los dos agarres, pero en uno van a trabajar más que otros. Entonces, a futuro, cuando ya tengamos dominada la dominada, vale la redundancia, conviene ir alternando esos agarres. No hacer siempre los mismos agarres, ir cambiando, porque nuestro cuerpo además se adapta mucho a un tipo de movimiento y deja de hacer conexiones neuromusculares, que es lo que más nos interesa para progresar en el ejercicio. Entonces tenemos que ir dándole un poco de variación. Es como todo en la vida, un poquito de variación. Entonces, me voy a agarrar supino y voy a tirar para arriba. Y aquí trato de quedarme. Y cuando bajo, voy a ser lento, parar y sigo. De esa forma, esto, si puedo uno, hago uno. Si puedo dos, hago dos. Si puedo tres, hago tres. Y la idea es, todos los días, ir avanzando en eso. Yo lo que hago es lo mismo que les contaba con el colgarme, ¿no? Cada rato que paso por aquí, o se que yo. Uy, hace como una hora o dos horas que hice tres dominadas, pues vengo de agosto a tres. Y de esa forma. Luego está, que muchos videos y cosas recomiendan las bandas elásticas. Yo por eso me compré una. Pero he descubierto una cosa. La banda elástica, que te quita algo de peso, ¿vale? La resistencia. Esta te quita bastante. Te puedes llegar a quitar hasta 40 kilos cuando está estirada todo. Y unos 20 kilos cuando no está tan estirada. Esta te quita bastante. Yo me la pongo en un suelo de pie para que me quite un poco menos. Pero, claro, primero que son caras. Esta sale como unos 20 y pico de dólares. Me salió acá en Chile. Tenés que tener varias. Yo, la verdad, tengo solo la garganta. Pero en realidad tendría que tener dos o tres más. Porque esta ya es mucho para mí. Y voy a tener una más livianita. Con menos resistencia. Y lo otro que descubrí que impide nuestro progreso rápido. Si estás interesado en progresar más rápido. Tenés que tratar de usarla de último recurso. Eso fue lo que yo hice con la banda. Lo hice de último recurso. Una vez que yo hago, yo que sé. Tres, cuatro dominadas. Y veo que ya no puedo más. Pero digo, puta, estaría bueno sacar dos más. Porque en realidad no puedo más muchas veces. Porque ya no me aguanto el agarre. Porque básicamente la mano no va. Lo que sea. Pero todavía el músculo puede. Entonces me pongo la banda. Y ahí además lo que aprovecho es para cambiar de agarre. ¿Por qué? Porque en agarre supino subo más fácil. Y en agarre prono me es más difícil. Entonces aprovecho y agarro el prono. Y de esa forma estimulo este agarre. Y estimulo un poco más los otros músculos. Me voy acostumbrando al movimiento. Además de ejercer también la fase negativa del ejercicio. Que tengo que tratar de bajar más lento. Ya voy a bajar muy rápido. Y listo. Entonces de esa forma. Yo más o menos en unos 15 o 20 días. En verdad. Conseguí poder empezar a hacer las dominadas. Y ahora lo que me queda es progresar. Una vez que tenga las dominadas correctamente. Dominadas. Ahí las voy a incorporar a mi rutina de lunes, miércoles y viernes. De full body. ¿Vale? Que hago ya un montón de cosas. Y voy a dejar de hacer este ejercicio de esta forma. Digamos. De a cada rato y tal. Y voy a pasar a hacer lo mismo con otro ejercicio. Que me interese sacar y progresar. En este caso yo creo. Que una vez tenga bien las dominadas. Y tenga más otros ejercicios básicos. Voy a arrancar por el pino. Porque es una ejercicio que me interesa. Básicamente me gusta. Me parece súper atractivo. El pino a fuerza y todo esto. Así que espero un par de veces. O tres o cuatro. Por lo que me lleve. Estar poniendo a hacer un video de pino. Y esto es todo. La cosa de Raúl por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse al canal si tienen ganas. Denle like. Ya volveré a hacer otro tipo de videos. La idea del canal ahora es. No sé si random. Pero básicamente es mostrar un poco de mi vida. De las cosas que hago. Entonces. Va a agarrar todo un poco. Voy a volver a hacer videos de carpintería. Estoy haciendo cosas. De a poquito. Mis manos para los que saben que tuvieron la lesión. Están increíbles. Mejor que nunca. Gracias también a la calistenia. Entre otras cosas. Obviamente. Así que nos vemos en un próximo video. Un abrazo gigante. Desde Los Maquis, Chile.